Un grupo de manifestantes arribaron al Congreso del Estado para expresar su repudio contra el gobierno de Salvador Jara Guerrero en el marco del informe que rendirá el jefe del Ejecutivo Estatal, momentos después de que entrara el propio gobernador al recinto legislativo para dar cuenta del estado que guarda el gobierno estatal en el último año y cerca de tres meses, tiempo en el que estuvo él al frente. Estas personas sacaron cartulinas y lonas con consignas contra Jara Guerrero. Karina Tapia, hermana de Lisandro Tapia, quien fuera líder de recolectores de basura y quien fue asesinado en 2012, argumentó que su presencia es con la finalidad de manifestar su inconformidad por el gobierno de Jara y aunque no quiso decir en concreto el porqué de la manifestación, señaló que los derechos de los michoacanos han sido pisoteados. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.